¡Suscríbete! 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 En algunos te da la opción de cambiar el color, no en todos, ojo, no en todos, yo no sé por qué no me sale, por ejemplo, así, la demás, parece que cambiaré completamente el color, pero lo voy a dejar de esta manera ahorita, así. Entonces voy a hacer un pequeño vellito rápido, eh, dejamos esto, vamos directamente a la acción de la cabeza, lo voy a dejar totalmente como está, ojos, lo dejas todo a tu gusto, lo voy a dejar de esta manera. Y, este, vamos a ver, ando rápido para acá arribita, tienes varios de donde escoger, la boca la voy a dejar igual, cejas las voy a cambiar, si así la voy a cambiar, eh, me gustan más estas, le voy a poner el color negro, porque no me gusta así como estaba, eh, hay muchos tipos y también puedes tú desbloquear después si quieres, eh, otro tipo de cejas, o más cosas, y puede estar pasando el camión de la basura y me va a estar tocando con esto, pero bueno, chicos. Me voy a dejar así como estaba con este. Cojo el color negro, cerramos, una vez hecho esto, me voy para atrás en rasgos, eh, boca, oreja, lo voy a dejar medio espacial, lo voy a colocarle, pues, sería esta, no sé, le voy a dejar con esta. la cosa es que no sé por qué no se puede el... no sé por qué no puedo combiarlo el cabello con algo totalmente negro pero bueno, eso lo haré mucho después una vez este tiene los que son los rasgos físicos de nuestro personaje, te posiciona ropa y pues te va a dar algo de ropa obviamente pues es ropa sencilla, está vinculada con otra cuenta que son, bueno ya me di algo de ropa pero en mi caso vamos a coger esta ahí así algo, un estilo rápido y fácil por así decirlo, los pantalones voy a dejarle pues creo que voy a dejar esto un poquito más oscuros gafas, creo que viene por defecto gafas negras a mí en otro lado se ve mucho mejor así zapatos, zapatos, zapatos no botas me gusta eso porque se ve el detalle, por eso me gusta esto lo demás lo voy a dejar así totalmente para que ustedes puedan ir viendo una vez hecho esto ahí está nuestro personaje le vamos a dar aquí donde dice ir a juego todo, que hice por acá todo backing se va a elegir puedes cambiar la ropa y actualizar a todo backing para seguir a la última ¿qué? para seguir a la última siempre que quieras esa es la moda Olga continuar con bien a backing vamos a dar que sí guardar un acceso directo en el juego lo voy a dar que no acá usuario, yo aquí lo puedo cambiar y se introduce un nombre de usuario único entonces el nombre ok vamos a cambiar un nombre de usuario único aquí lo puedes cambiar en mi caso vamos a ponerle bueno, voy a poner el nombre de mi este Joshua Díaz ahí así para que no haya problema vamos a esperar a que te cargue esto para ver si no hay este algún otro hay una persona que esté ocupando este nombre entonces vamos a esperar a veces tarda un poquito escribe el nombre y pulsa intro para probar que está disponible probamos intro está checándolo ok, está disponible el nombre una vez hecho esto nomás le damos aquí en continuar y ya, ese nombre de usuario está disponible más adelante lo puedes cambiar sin ningún problema vamos a darle en continuar y bueno, automáticamente va a mandar lo que viene siendo una sala creo que si no me equivoco es para socializar digamos, ahí están todos los avatars o las personas que apenas van entrando por primera vez al juego ahora aquí en live buen trabajo recibimos 1250 y 150 de gemas pues ahora aquí está para continuar mi apartamento apartamento y muebles gratis algunos no todos después acá socializar te gusta conocer nuevos amigos y socializar esto de aquí de entrada te va a servir para que puedas ganar más puntos de experiencia ok, completa ahora vamos a ver socializar y aquí de aquí y vamos a ver en esta escena hay objetos de recompensa únicos que puedes recoger cada 24 horas busca tu regalo ok, he hecho esta escena permite el contenido de streaming habilitarse para disfrutar de la topografía yo voy a que no porque no quiero la música ahorita de momento aquí está la bueno la opción está en la barra de la izquierda ok, sí eso ya me lo sé voy a cantar el engrane y sí, sí, sí ok lo que voy a hacer es esto y audio en mi caso voy a quitar toda la música efectos ambiente y solamente voy a dejar la del chat y efectos nada más voy para atrás y de esta manera quito lo que viene siendo ahorita la música para empezar bueno buen trabajo puedes interactuar con muchos objetos acercándote y haciendo clic en ellos esto hará que aparezca en una barra de acciones básicamente para que tú te puedas meñar esto cuando tú lo vas a crear tu personaje por primera vez te va a aparecer ojo también a veces por cada a veces por diferente fecha van apareciendo aquí algunos eventos los eventos te van a aparecer aquí esto es lo que puedes comprar algunas cosillas y también te va a aparecer por ejemplo aquí el huevo de pascua vamos a hacer el huevo de pascua ahorita acá está abajo este huevo no te hace nada a veces pero bueno si apenas vas empezando yo te recomiendo que busques casi en todas las salas este tipo de objetos es un regalo gigante de color oro o sea es imposible que no lo veas le vas a dar clic y vas a encontrar que te va a dar aquí un reclamar recompensa y te va a dar y si es buen trabajo has reclamado todas las recompensas posibles de esta escena ok y me da por ejemplo me da un cuadro me dio ropa para el aspecto de mujer y el de hombre vamos a darle hecho muy bien ahora si vamos para acá aquí está el chat y bueno tenemos esta escena más por acá como pueden ver ya subimos a caer el nivel ahorita también les voy a dar un truco más adelante para que ustedes puedan subir el nivel bastante rápido al inicio eso es al inicio nada más espero que les va a causar más trabajo ojo también como les había comentado que este juego pues es para socializar pero de vez en cuando pues si entran así chicos como ahorita que bueno pues están de tu primera vez consulta de verdad por primera vez también te da puntos que vienen así con ropa interior ya se imaginan que están buscando ok este es el perfil de un usuario aquí puedes verlo e interactuar con él añadirlo como amigo enviarle mensajes hacer me gusta en su perfil ver su estado de ánimo sus intereses y la última fecha de conexión bloquearlo o denunciarlo ok ya es a su gusto de ustedes bueno vámonos ahorita lo que viene siendo esta parte me interesaría vamos a darle vamos a darle vamos a nuestra casa original ahorita esa es la pantalla de viaje de la vagina y aquí puedes ver cómo te meneas automáticamente más que nada aquí arriba vamos a ir por partes yo creo quítate ajá que me va a aparecer aquí ok la primera esta parte donde está el más y el signo del icono de un personaje es para que tú puedas ver tu perfil aquí ves la información soltero la puedes cambiar igual que estás buscando si estás interesado en nombre o mujer en ninguno lo que tú quieras o en ambos de dónde eres tu contacto a los amigos y las personas que han visto tu perfil y le han dado me gusta a tu perfil cuántas personas han visitado tu perfil y los días que llevas conectado y el estado de ánimo aquí abajo obviamente pues la lista de amigos tú puedes ver todas las personas que has agregado a tus contactos el progreso bueno pues como puede ver es este los logros que tú puedes conseguir aquí entre más logros consigas pues obviamente vas a subir más rápido el nivel porque te va a dar algunas recompensas y en fabricador eso es lo más importante aquí puedes fabricar cosas totalmente gratuitas ok vas a aquí en comprar fabricantes aquí gratis tu nuevo fabricador te permite construir ciertos objetos gratis vamos a aceptar se abre esta opción tú lo vas a aceptar nada más y tiene ya esta opción totalmente gratuita aquí tú vas a hacer esto las en tienda y aquí en la tienda vas a encontrar varios objetos desde ropa animaciones tus mascotas apartamentos para que lo puedas comprar mobiliario tengo un mensaje por ahí cosas nuevas que puedes ir encontrando vas a subir ese mensaje y acá está pieza de bienvenida ok fue el mensaje que a mí me llegó dice hola Joshua día 666 bienvenido a Baking Life gracias por unirte a nuestra comunidad en crecimiento ok esto lo pueden dejar así yo no me interesa esto como le digo vamos a ver lo que está lo de las recompensas y todo lo demás aquí está estamos en el fabricador chicos te puedes ir a ropa puedes fabricar casi cualquier cosa que esté digamos gratis siempre y cuando te aparezca este pequeño cuadrito en la parte de arriba de la ropa en lo que no te aparece en ese cuadrito pues tendrás que comprarlo juntar dinero para ir a comprarlo si no así que veas que las son un poquito difíciles en mi caso vamos a desbloquear este que creo que es el más baratito bueno este este daría 20 horas ojo también que a veces tarda algo de tiempo entonces pero siendo gratuito pues yo creo que vale la pena esperar ok en mi caso vamos a comprar esta negra no sé me gusta esta voy a dejarla así con esta y le das aquí donde está dice gratis y aquí te da el tiempo que va a tardar en crearse el objeto se va a tardar 3 días con 8 horas es bastante pero tú le das aquí clic y empieza a construirse ahora aquí arriba tú vas a encontrar 5 objetos digo 3, 2 objetos perdón este símbolo que es para que se acelerar esto haz aquí en construir y ya está este es el potenciar para potenciar que te da más 3 objetos el potenciador o para potenciar lo que va a hacer es reducir el costo o el tiempo perdón que va a tardar en construirse nada más que nada más te da 5 o te da 3 a veces vamos a dar potenciar y reduce el costo ya ven un día otro más el potenciador lo que hace es reducir los días esta de acá lo que hace es reducir las horas en mi caso solamente voy a dejar a un día nada más y hasta ahí o si tienes dinero puedes darle en terminarlo con el dinero pero yo no lo hago ok ya vimos esta parte que es bueno aquí está la fabricada y todo lo demás mensajes pues obviamente lo que vamos a ir primero a nuestra casa para que no haya tanto problema vamos por acá voy a dar que sí y listo bueno otra le voy a explicar también esto de los los diamantes y todo lo demás este bueno vamos a la parte de arriba otra vez aquí están los mensajes aquí puedes ver los mensajes que te están mandando los mensajes disponibles si alguien te manda una invitación aquí puedes verla los regalos también que te lleguen a mandar o que tú llegues a recibir las invitaciones cuando alguien te manda alguna invitación para regarte como amigo aquí te va a aparecer y las recompensas igual de manera de este lado aquí están como bueno pueden ver aquí la ropa viene desde el torso las piernas conjunto de ropa también aquí tú puedes cambiarlo para hombre o para mujer dependiendo de tu personaje que tú quieras elegir viene también el pelo puedes usar casi todo gafas viene sombreros viene para los pies son los zapatos el pelo rapado como tú lo quieras poner ropa interior viene muy completo realmente calcetines viene también para pintura facial para manos tatuajes que es lo que más estoy ocupando vello facial boca las cejas todavía no está disponible y pues ojo no va a ser de momento dos pero pues ahí los tiene animaciones son los tipos de baile que podemos encontrar algunos igual se pueden los puedes comprar y otros también los puedes hacer totalmente gratuitos yo en lo personal en mi otra cuenta principal pues tengo ya casi todos los atuendos o todos los bailes los gratuitos me faltan como 10 nada más entonces son animaciones en mi caso nos vamos a ir a baile que es lo que más ocupa y vamos a por ejemplo esta baile si tranqui tigueres es baile con ajá como borracho y así puedes coger casi cualquiera desbloquear casi cualquier baile animación pose acción emotico no sé lo que tú quieras pero yo te recomiendo igual primero desbloquea todas las gratuitas hay unas que obviamente te va a pedir que seas nivel 8 nivel 10 nivel 15 nivel 20 así sucesivamente porque son más complicadas de conseguir obviamente algunas si están un poquito son un poquito explícitas como pueden ver esta pose o este tipo de baile lo he visto mucho en chicas es para ligar pero bueno los pequeños bueno pues más que nada son las mascotas también puedes conseguir algunas mascotas gratuitas las puedes construir o en su caso si no quieres así estar pagando o esperar el tiempo tampoco es que sean muy caras algunas más adelante las puedes desbloquear las puedes comprar con diamantes los diamantes los vas los vas encontrando en tu casa cuando compres una o dos tres o hasta cuatro casas las que tú quieras puedes comprar y lo vas a conseguir y cada 12 horas me parece cada 12 o 24 horas a mi a veces me parecen cada 12 horas y a veces cada 24 horas ok entonces también tengan ojo con eso los apartamentos pues para que tú puedas comprar tu apartamento yo les recomiendo que compren casas pequeñas porque digamos si son pequeñas este pues en primera cuestan menos esa es una hay como están bien baratas 324 puedes comprarte las casas baratitas si este puedes comprar esta esa de 500 casas pequeñas y baratas en primera porque primero pequeñas porque no tienes que estar buscando tanto tiempo lo que viene siendo las recompensas que son los diamantes ok lo encuentras en un cuarto rápido un cuartito pequeño y se acabó eso es lo bueno entonces algunas casas si están un poquito caras y hay yates hay aviones puedes encontrar casi todo y hay casas muy pero muy bonitas y muy modernas entonces bueno este bueno vamos a ver hasta aquí yo creo que te voy a dejar hasta aquí por el momento llevo 16 minutos bueno vamos a acabar esta parte nada más el mobiliario pues obviamente son los muebles algunos muebles también los puedes comprar pero obviamente están algo exageradamente caros algunos también en algunos puedes comprarlo para que tengas música en tu apartamento aunque no lo quieras puedes comprar alguno de esos de música y te permite poner casi cualquier estación de radio de cualquier tipo de música la que tú quieras puedes colocar algunos de esos también puedes obtenerlos digamos de forma gratuita pero obviamente te van a tardar demasiado tiempo en construir si hay que tomar también eso en cuenta y también chicos entre más tiempo o entre más nivel seas puedes bloquear los carros un poquito más rápido digo un poquito no es tan rápido pero puedes comprar casi todo sillas y todo hay cosas que están muy baratas mesas tiene también las camas sofá todo domésticos contenedores adornos objetos de lujo este hice de varios bueno hay varios motos son objetos como para decoración algunas veces algunas también alfombras los suelos paredes para que decores y bien aquí lo puedes comprar por ejemplo con diamantes lo que les decía que te conviene también tener varias casas aunque sean pequeñas pero tener varias casitas para que tú puedas entrar a las casas cada 12 o 24 horas coge los diamantes y vas juntando los diamantes mucho más rápido ok y decoraciones de pared que vienen siendo los cuadros la mayoría son cuadros también pinturas televisiones cosas para adornar más que nada en nuevo vas a encontrar lo que viene siendo lo más nuevo que han ido añadiendo a lo que viene siendo a Back in Life desde muebles bailes mascotas carros bailes también decoraciones muebles a todo lo nuevo que están metiendo a Back in Life aquí lo vas a encontrar pues marcas es igual viene supuestamente ropa de marca obviamente que si es un poquito más cara de lo normal sinceramente pero también puedes conseguirla de forma gratuita siempre cuando tenga este pequeño cuadrito azul y voy a encontrar pues diferentes marcas aquí ven hay cosas que están un poquito caras pero yo creo que valen la pena los lotes es lo que puedes tú conseguir este un paquete completo digamos para tu personaje desde ropa o para amueblar lo que viene siendo tu casa pero están un poquito caros algunos y a Back in pues es para comprarlo porque compres este monedas te cuestan de 12 pesos 690 monedas obviamente que tiene tarjeta de crédito y cosas por el estilo pero yo en lo personal no lo hago simplemente voy subiendo de nivel y voy por cada vez que yo subo de nivel pues voy ganando lo que viene siendo dinero y experiencia pero bueno chicos así que vamos a dejar por este por el momento que vamos a dejar hasta ahorita en el próximo video pues voy a estar subiendo lo que viene siendo las demás partes para que puedan aprender a jugarlo también el nombre unos trucos para subir de nivel y veras cosas y demás pues eso es todo chicos nos vemos en el próximo videito espero que les haya gustado y hasta la próxima ah y una vez y antes que me olvide el intro que viven al principio me lo hizo esta Nati muchas gracias Nati muchas gracias hija por ese intro me gustó bastante y a lo mejor lo van a estar viendo también muy seguido cuando haga algunos este algunos tutoriales yo creo que lo voy a agarrar para tutoriales para gameplay este me gustó para tutoriales está muy bonito me gustó si cuando nos vemos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye bye